Ya está Berni Olivares Torres, como es fotógrafo, sacando fotos. Divina la foto. Así es. Bueno, la foto que acaba de subir Nati recién a las redes sociales la sacó él. Así que es PH Berni Olivares Torres. Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, vamos a contarle a la gente un poquitito de vos. Siempre la pregunta obligada que hacemos en el programa es cómo aparece el arte en tu vida, vamos a decir, porque sos muchas cosas. Sí, vos me conocés un poquito más. Y bueno, tengo 34 años. Empecé a los 14 años con la fotografía. Un día me empecé, en ese momento no existía internet, no existía nada. Me gustaban los fans clubes, me gustaba esa energía que había de seguir a los artistas. Estaba con mi cámara compacta. Y vi a una fotógrafa con una recámara y siempre veía que entraba al teatro, entraba a los recitales, a los hoteles. Y le dije, quiero ser como vos. Le dije, comprate una cámara. Y empecé a disparar. 14 años tenía. Un inocente, pero igual salía de mi casa. Bueno, llegaba re tarde. Me compro la cámara y empiezo a practicar. Taca, taca, taca. Y empecé a entrar a los hoteles. Me veían con una recámara. Me vestía re bien, igual, con talones de cuero. Todo, viste, bien elegante. Entraba en taxi a los hoteles. Llevaba algún adulto como para que me haga la gamba. Me decía, vamos al bar. Directo. Entrábamos. Me quedaba en el bar y yo me iba al baño y hacía la gran paparazzi. Tenía la cámara y cuando veía el artista, tac, foto y ya cumplía mi función. O sea, feliz. Tenía la foto del momento, mientras todos afuera se estaban matando, las chicas. Y con las fotos después las compartía, las vendía. Y así me empecé, viste, a posicionar. Después fui también, trabajé un poco en Match Music. También trabajé en BMG, Polian, teniendo 16 años. Era menor, pero era todo por canje, en realidad. Claro. Y así empecé, 14, 15, 16, 17. Estudié la carrera de fotografía, me recibí. Di clases de fotografía en su momento. Y me fui posicionando, posicionando. Bueno, hoy en día trabajo en Radio Sónica. También estoy en Chapo, Argentina. Estoy con Bernie Producciones, una marca registrada, que ofrece book, prensa y manager. Trabajo también en Organismo de Control de Derechos Humanos. Hace 13 años. Coordino ahí también unas cosas. Y siempre proyectando también cosas. Estudio abogacía en la UBA. Tengo cuatro diplomaturas. A pesar de que sí tengo cuatro hijos. Claro, ya está. ¿En qué momento los ven? Cartón lleno. ¿En qué momento los ven? No, no. Y bueno, así estoy. De teatro en teatro. Con mucho tiempo libre. Nada, ¿viste? Mucho tiempo libre. ¿Viste? ¿Te imaginás? Sí, sí. Wow. No, yo... El año pasado vino Nicolás Estivarrivi acá a uno de los programas, que era alumno mío. Bernie fue alumno mío en los seminarios de producción. Y siempre digo lo mismo. Parece una frase hecha, pero es así. Me hubiera más gratificante para un profesor ver al alumno cómo crece. Obvio. En lo que hace. Y cuando terminamos el seminario, creo que a la semana ya estaba Bernie Producciones. Claro. Dije, bueno, buenísimo. Dije, algo de lo que se vio en el seminario sirvió. ¿Cómo nace Bernie Producciones? ¿Cómo nace Bernie Producciones? Y me empezaron a pedir. Me decían, vos que hacés fotografía en los teatros. Vos que hacés... No sé, books y esas cosas. Dije, mirá, yo hago books, pero no tengo ninguna marca, nada. Claro. Lo hago de buena onda. Y ahí, con un amigo también que me dijo, ¿por qué no hacés algo aparte? Vos tenés tantos años, 20 años de fotografía, has hecho tantas cosas lindas. ¿Por qué no te mostrás? Yo siempre fui tímido. Claro. Siempre fui tímido, introvertido. Después, idas y vueltas de la vida, salí. Cuando hice tu taller, me acomodó un montón de cosas. Porque yo conocía el teatro, pero no conocía cómo, desde cero, cómo gestionás, cómo interactuás. Bueno, y muchas de tus herramientas las pude relacionar y aplicar. Por eso tu taller es muy bueno, lo volvería a hacer. Te acomoda bastante. Para ver lo mismo. Te acomodan bastante las cosas. Y aparte vos hacés una parte práctica también. Es muy interesante. Y bueno, y ahí empecé y me cuesta porque hago muchas cosas a la vez. Claro. Imagínate, me levanto a las 5 de la mañana, arranco a las 7 de la facultad, 8 y media salgo de cursar, me voy a la defensoría de 9 a 3, salgo, me voy a Radio Sónica o hago otras books, me voy a la facultad, vuelvo, voy a tres funciones de prensa. A veces, el otro día fui a microteatro, vi siete obras. Ah, no. Terrible. Funciones de prensa. Así que imagínate el... Todas en el mismo teatro igual. Todas ahí, pero claro. Después tenía siete álbumes diferentes para editar. Claro, para preparar todo eso. Aparte yo edito todas las fotos en Photoshop. No hay ninguna foto que la subo así en cruda. Yo me tomo el minuto y fácil son entre 60 y 300 fotos son las que subo en Chapó. Todas retocadas. El otro día Muscari me pidió que le etiquete, me pidió fotos, me pidió Costa, le encantó las fotos, González Costa. Bueno, Susana Jiménez también le he hecho fotos, Adrián Suárez, Chávez. A todos me han pedido las fotografías. Y así me voy moviendo en el ambiente. Hay muchas de las cosas que no se cobran. Vos sabés que esto es así. Pero bueno, el hecho de tener publicidad y tener el reconocimiento es bueno. Ayer fui al Teatro del Cubo y se tenía en un asiento y decía Sir, en inglés. Sir ni Oliver. No me esperaba. Decía, bueno. Y esas cosas, viste, te gratifican. Sí, sí. Aparte es un tipo que está muy metido con las redes sociales todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Bueno, el fotógrafo, el Instagram. Sí, sí, sí. Tiene que estar. Olvidate. En algún momento duermes con todo lo que haces. ¿Qué es dormir? ¿Qué es dormir, no? Claro. ¿Qué es eso? Qué bueno. Más o menos. Más o menos. Pero uno también se acostumbra, viste. Sí. El cuerpo se acostumbra. Pero igual te saca factura el cuerpo. Por supuesto. Sí, obvio. No lo sacás gratis. Obvio. Pero qué, como contando un poco más, escuchando un poco más de vos. O sea, aunque vos decís, bueno, soy tímido. Realmente te estás moviendo bien. Porque de 20 años no es joda, realmente. Y con tantas cosas en paralelo. Claro. Como uno dice, te vendés bien, digamos. Sí, sí. Tenés tu forma de presentarte. Claro. Que está buenísimo. Yo la verdad que soy muy observador. Trato de no armar conflicto. Claro. Pero sí me animo. Por ejemplo, el otro día también, premios SASE. Viste el premio, no los premios, sino la gala. Cuando te dan el diploma, bueno. Vas a los premios SASE y encárrate vos. Después fui a los premios. Después fui a los Martín Fierro. Después fui a varios. Así que me mandan y voy. El otro día también me llamaron de otro lugar para trabajar en prensa. Pero no puedo hacer todo. No, bueno. La verdad que no es demasiado. Pero qué sé yo, la timidez. Y eso capaz en su momento lo era. Pero para hacer todas estas cosas no puede ser tímido. No, aparte está buena la constancia. Es un poco, iba. Está bueno para uno que a veces le cuesta incluso para sus cosas. Y también a los que nos escuchan. Esta constancia de seguir. Y en granito de arena, granito de arena. Voy acá, voy allá. Y te armaste tu mundo. Y con este tema de la fotografía, sobre todo lo que contás al principio de que te metías en los baños y te sacabas la corte de los famosos. ¿Tenés alguna así experiencia o anécdota así clásica que siempre cuentes de algo muy curioso, gracioso o muy llamativo que te haya pasado haciendo este trabajo? ¿Vos ubicás los Fais, el grupo Fais, que estaba con el Sim, que era la Contra, eran como que competían? Bueno, cuando vinieron acá a Argentina, estaba con mi cámara y salí del taxi. Así me sentí en el taxi y me quise como subir al techo para poder conseguir una foto. Todo esto del taxi andando. Eso era heavy, pero quería la foto. Bueno, la conseguí. Y después otra vez así, saltar una pared del Hard Rock Café, también hice esas cosas para conseguir una foto. ¿Foto a quién? A ver a quién era. ¿Alguien importante por lo menos? Mirá, yo seguía a todos. Bastry Boys, Esos Bays, todos los de la época. Claro. Yo nací en el 83. Los 90 plenos. Claro, los 90 plenos. Las Spiceers nunca vinieron, pero también conseguí el autógrafo por medio de una persona. Y anécdota hay un montón, pero era eso, meterme hasta llegar a una habitación, subir los ascensores y, no sé, golpearle la puerta al personaje. Claro, exactamente, claro. Como era menor, no me podían hacer nada, era tranquilo. Claro. Ahí está la salida, me iba tranquilamente. Chao. Claro, ya estaba listo. Dame la fase. Pero sin la patada. Se la jugaba. No, claro, me la jugaba, claro. Se la jugaba. No, yo tengo una pregunta, porque bueno, ahora dices, bueno, me mandan porque estás trabajando para Chapó. También. Para Chapó Argentino, me mandan, me mandan. Vos, solo, no sé, te interesa ir a hacer la cobertura para ver mis producciones de una obra de teatro X a nivel comercial. Sí. ¿Cómo te presentás? Digo, hablás con la gente de prensa, con la gente de la boletería del teatro. Siempre prensa. Y cuando no te contesta la prensa, ¿qué hacés? Que bueno. Digo, consejo para mí, ¿no? No, bueno, mirá, como estoy, vamos, estoy en varios lugares, Chapó, Sónica, entonces ya tengo todos los contactos, los de prensa ya me conocen y voy directamente al Teatro Maipo. Con el que voy ahora, entro al Teatro Maipo o entro al Gran Reds porque me conocen. O sea, ya saben que voy a trabajar y saben que laburo de eso. Al principio capaz no porque costaba, pero como en Japón ya tenía esa conexión de entrar directamente, ya no tenía necesidad de estar pidiendo. Hay obras que no podés entrar porque es complicada, por ejemplo, las de Julio Chávez. Sí, sí, hay algunas que cuestan. Cuestan, pero llegás. ¿Tenés contacto de la gente de WePrensa? Sí, conozco a todos. Bueno, después en algún corte vamos a charlar. Vamos a ahondar. Digo, a ver, hace cuatro años que está el programa al aire, dije, este año te voy a conseguir la nota con Sabrina García Arena aprovechando que está en el violinista en el tejado. Ah, ya fuimos a cubrir el otro día el violinista. Digo, este año la nota con Sabrina te voy a conseguir. En la radio me dieron la credencial de prensa y todo. Claro, pero... No hay manera de comunicarme con la gente de WePrensa. Les mando mail, les mando Facebook. Dame un teléfono, no me contestan. Bueno, te lo voy a conseguir. Por favor. Sí, claro. Igual ya vamos, digo, ya saqué la trapa y le voy a ver, pero digo, quiero una nota. ¿Cómo hacés para...? Ahora el programa cerraba, digo. Yo te doy consejos a vos en el seminario y ahora me vas a dar consejos a mí. Ahora te doy consejos a vos. ¿Cómo hacés para ir vos como Bernie Producciones, solo? Si no tuvieras Chapó, ni Sónica. Mirá, como empecé con Chapó, no hay un antecedente, precedente. Claro. O sea, siempre ya la base es Chapó y después, bueno, todo lo que fui haciendo en el lobby, viste que uno va a los teatros, tarjeta acá, para allá, ya te vas conociendo y siempre es la misma gente. Siempre los de prensa son pocos, son como 10 los que están ahí. Sí, eso es verdad. Y siempre tenés el mismo contacto. Hoy, por ejemplo, vino Jordán a la radio, yo estoy en la otra radio también, y bueno, todo ese contacto se genera con los de prensa, Duche, Báfaro, entonces ya los conozco. Y no tengo necesidad, viste, de presentarnos porque ya hace tanto tiempo que hago esto que siempre te mandan un WhatsApp, un mail, no sabés quién es, me dicen, me vas a cubrir esto, soy de prensa, ah, no conozco la prensa. Y ahí empiezo a investigar. ¿Quién es? ¿Quién es? Claro. Está en otra categoría, Mari. Vos te querés comparar y ese es tu error. Su fama lo precede. Lo estás tratando como un simple mortal. Y no, no es así. No, no, pero es tanto el laburo. Mirá, cubro, voy de lunes a lunes al teatro. Claro. Ah, me ganaba a mí. Cubro dos, tres funciones de prensa. Es más, acá, después de acá me voy al Teatro Buenos Aires, a ver dos obras más. No acuerdo en el nombre. Sigo, sigo de largo. Claro. Es un montón. Es un no parar, digamos. Ahí trajo el sobre, Mariela. Algo me va a pasar. El sobre mágico. Prepárate. ¿De qué se trata? Lo sabrás en unos minutos. Y tenés tiempos muy acotados después para presentar el material. ¿Cómo hacés para presentar después, retocar las fotos? Por él, cubro obra. Hasta las tres de la mañana empiezo a editar las fotos y la mando por web transfer. Claro. ¿Arrancas a las tres o hasta las tres? Hasta las tres. Ah. Ok. Ese es tu límite. Mi límite, porque los ojos ya no te dan más. Sí, sí. Claro. Todas las fotos son parecidas. Claro. Sí, sí, sí. Tal cual. Y ahí mando la foto, siete de la mañana, antes me levanto a trabajar. Claro. Bien. Bueno, claro, tenés una organización muy... Sí, tengo una agenda, si volvieras. Es que si no, no se puede hacer lo que hace. No, no, no. Es imposible. Si no, es imposible. Claro, obviamente. Claro. Wow. Bueno, hay que aprender de esas cosas. Pero es pasión, ¿eh? Claro. Lo mismo, si no, no podría hacerlo. Sí, tal cual. Porque hay mucho de este trabajo que no se cobra, sino es más... Sí. El teatro tiene eso. A pulmón. El teatro ni hablar. Sí, sí. Yo lo que cobro son los books. Eso es un trabajo ya de ver reproducciones. Claro, lo fijo. Lo fijo. Pero ya el teatro es otro ambiente. Va y viene. Y aparte se da, porque siempre te ven trabajando y te llaman para hacer... Ah, vos te veo que sacaste fotos a Susana Jiménez, sacaste fotos a Adrián Suárez, sacaste... Y me avisan. Y dicen, ah, yo quiero algo parecido. Pum. Ahí estás vos. Yo tengo una página, vernyproducciones.com. Ahí están todas las... Todo lo que comento, está todo plasmado en imágenes. Imágenes, nada. En imágenes nada más. Bueno, ya estamos... Una imagen habla más que mil palabras. Claro. Ahí está. Ya estamos... Tenelo vos ahora, hacerme el favor. Ahí está. No tiembles, por favor. Ahí lo tiene Andrés. No, vamos a ver el juego. El juego siempre se transmite. Sí, sí, sí. Hoy lo vamos a estar filmando desde acá adentro. Sí, sí, sí. Como el señor Andrés va a filmar, digo, va a jugar Melina... Upa. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Nos escuchamos? ¿Me escucho? ¿Estoy saliendo linda? Sí. Va a jugar Melina... Ahí está. Porque hoy las palabras son muy porteñas. Upa. Sí. Te aclaré una cosa. Soy chileno. ¿Sabías, no? ¿Chileno? Chileno. Pero... Puedo mezclar. Por eso. Dijiste justo porteños, palabras porteñas, ¿no? Pero ¿hace cuánto que vivís acá? Eh... Hace... A ver... Treinta años, o sea. Claro. Pero no importa, porque mi familia... No te reconocí nada de acento chileno. ¿No? Ah, porque a veces se me escapa una palabra. Ah, mirá. El huevón. El huevón. Claro. Salta para el lado. Los clásicos. Cachay, huevón. Cachay, huevón. Cachay, huevón. Cachay, huevón. ¿Sos competitivo, Bernie? Conmigo mismo, sí. Con los demás, no. Con los demás, no. Con los demás, te dejas ganar. No, no. Ah, vos estás hablando de competencia en juego. Sí. No, no. Trato de superar. Ok. ¿De superar? Sí, sí. Ok. Nosotros hacemos un juego. Va a ser Melina y Bernie contra nosotros dos, Manu. Bueno. Yeah. Nosotros ya somos el equipo clásico de la radio. Claro. El Dream Team. El Dream Team, claro. Vamos a jugar el juego del tabú. ¿Qué es eso? Te preguntarás. Sí. Hay una palabra. Acá. Hay palabras escritas. Tenés que lograr que Melina adivine qué palabra es. Ok. Sí. Diciéndole sinónimo. No puede decir frases. Ok. Ok. Sinónimos. Ok. Sinónimos. No frases. Estamos siendo transmitidos en Facebook. ¿En dónde? La cuarta pared, guión radio. Muy bien. Vamos. Muy bien. Aprendió. ¿Sí? El juego dura dos minutos. Gana el equipo que adivina la última palabra a cabo de dos minutos. Ok. Ok. ¿Cómo son los grupos? Yo. Ustedes dos. Ok. Contra nosotros dos. Bueno. Yo te voy a dar una palabra a vos. Cuando la agarres, por favor, poné la mano atrás porque... Para que no se transpare. Para que no se transpare. Perfecto. Tenés que lograr que Melina la adivine. Dale. Ok. Después voy yo. Después voy Melina. Esto es como teatro. Ay, sí. Sí, sí, sí. Yo hice teatro y un desastre. Los juegos teatrales. Sí. Vamos. Dos minutos. Ya. ¿Una palabra tengo que elegir? Ah. Ruido. Sonido, voz, canción, música, canto, cantante. Sí, sí, sí. Melodía. Melodía. Piano. Alerta. Grito. Despertador. Alarma. Alarma, despertador. Despertar, no. Sonido, alarma, casa, puerta, sonido. Timbre. Ay, no me salía la palabra timbre. Vamos. Por Dios. Nemo. Barco. Capitán. Nemo. Cuento. Pixar. Pescado. Pez. Pescado lo mató. Vamos, vamos, vamos. Bueno. Buscando a Nemo. Sí. Calor. Invierno. Humedad. Sol. Cobijo. Sol. Cobijo. Calor. Invierno. Reconfortante. Calidez. Calidez. Aparato. Cama solar. Abri. 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 A ver. Sí. Invierno. Manos. Temperatura. Aparato. Estación. Termómetro. No. Otros más. A ver. Sí. ¿Qué más? Ah. Bueno, sí. Invierno. Sí. Calor. Reconfortante. Eh. Abrigo. Abrigo. A ver, a ver. Fogata. Hogar, casa. Eh. Eh. Aparato. Electrodoméstico. Eh. ¿Microondas? Caliente. No. En la de. No, pero adivinaste. Uh. Bueno. Tenemos que hacer los otros roles. ¿Se puede saber cuál era? Lo puedo decirlo porque ya perdieron. Ah. Estufa. Estufa. ¿Vos habías escrito eso, no, eh? Ah, fuego leía yo. No me traje los lentes. No me traje los lentes, o sea, no. No podés pedir que de acá a allá lea algo sin los lentes. Bueno, perdieron, chicos. Marís. Perderon. Y vos no llegaste a decirme palabras. No, menos mal porque era muy jodida. ¿Cuál era? Sí, debo, ¿verdad? Es complicada, Natalia, para el tabú, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Palmera era. Bueno, nosotros vamos a ir a un corte en el próximo vlog que seguimos hablando con Berni Olivares Torres y nos va a ver, nos va a decir cómo hace para sacarnos las ojeras a las mujeres. Bueno, Berni, ahora te vamos a presentar a un amigo que viene con nosotros hace bastante. Nos viene a dar consejos para relajarnos. Por lo tanto, ¿qué haces vos para relajar a los actores cuando tenés una sesión de fotos? Está con nosotros el gurú Abdul. ¿Cómo anda, gurú? Hola, muy buenas tardes. Ya estoy nuevamente acá. Antes de empezar, nuestras respiraciones para entrar en este ambiente. ¿Están listos? Estamos. Vamos, uno, dos, y tres. Ahora sí, estamos listos. Tú te preguntarás, ¿por qué hacemos esto? ¿Te parece extraño o algo así? Sí. Bueno, nuestras respiraciones son para sacar toda esa mala energía que hemos podido acumular durante el día y entrar en este espacio. Porque en este momento estamos en unos minutos espirituales. Perfecto. Estamos en un momento para relajarnos, para conversar y bueno, para que te sientas cómodo. Y cuéntame, ¿qué haces tú por acá? Vengo de mi casa, vine de la Feria del Libro, me invitó Mariela, una amiga, y feliz, feliz, porque no solemos ir a las radios a hablar de nuestro arte, o nuestra técnica, o nuestro oficio. La verdad que es muy lindo todo. Ah, qué bien, justo que me hablas de la Feria del Libro, te comento, a todos los que vienen acá, se los comento. Estoy escribiendo un libro en el cual plasmo todas estas técnicas que comparto con la gente. Así que quizá el próximo año ya esté ahí en la Feria del Libro, mi libro, del Gurú Abdul, con técnicas ancestrales para relajación. Así que cuéntame, escuchaba hace un rato que tú te dedicas a la fotografía, que pasas muy ocupado, tienes tiempo para ti, para mimarte, para estar contigo mismo. Para ir al spa y todo eso, sí, claro, algún tiempo de quedarse, pero a veces no te das cuenta y chao. Empieza el estrés, te empieza el insomnio, las preocupaciones, y de tratar de quedar bien, digamos, con todos los trabajos a tiempo. A veces tengo que entregar fotos, books, de 200 fotos, todas retocadas, más las obras que voy a cubrir, y me la piden ya. Ahora, el 5 de mayo, se estrena La Furia del Volcán, que es una obra de Marina Munilla, que ganó el premio ACE como revelación femenina, y le hice las fotos a todo el elenco. Y me están pidiendo, viste, ¿me podés retocar esto? ¿me podés cambiar esto? Y capaz estoy a las 4 de la mañana haciendo todos los cambios. No, 4 de la mañana. Y ahí necesito el libro del gurú para relajar. Pues sí, pues sí. Mira que 4 de la mañana te acuerdas a dormir. Wow. Los 4 de la mañana se arranca a trabajar. Empiezas, ¿y a qué hora duermes? Y a partir de las 4. Bueno, precisamente, precisamente, tengo algo para eso, para que puedas relajarte y recuperar todas tus energías en poco tiempo, porque quizá no tengas mucho tiempo para dormir, ¿no? Lo recomendable es 8 horas diarias, pero creo que en tu caso no se aplica a eso. Ojalá, ojalá. Es una fantasía eso para ti, supongo. Es un sueño. Un sueño, y bueno. Un sueño, claramente. Yo soy mucho de lo físico. Lo he venido diciendo en varios programas. Y esta técnica que te voy a dar ahora son unos ejercicios que tienes que hacer antes de dormir. Bueno. Sí, antes de dormir, y eso te va a ayudar a, bueno, puedes dormir una media hora, unos 40 minutos, y vas a recuperar toda tu energía. Pero antes de ir a tu siesta o a dormir, tienes que hacer todo este pequeño ritual. Bueno. Sí. ¿Ahora lo hago con vos? No, no, ahora no. Esto es cuando vayas a dormir. Ok. Ahora no, no vas a dormir. Todavía hay más preguntas, más entrevista. Bueno, tienes que empezar, tienes que conseguirte unas bolas primero. ¿Una qué? ¿Una bolas? O unas piedras en forma de esfera. Tienes que calentarlas un poco. Bien. Sí, tienes que calentarlas a temperatura que te guste, no, ni muy calientes, ni muy frías. Y antes de dormir, vas a hacer malabares con estas bolas calientes. Opa. Sí, vas a hacer malabares. Bueno. Sí sabes cómo hacer malabares, ¿no? Dos piedras puede ser, no sé, de a tres y... Puedes empezar con dos. Voy mano en mano. Dos. Las dos bolas calientes, ahí las lanzas, juegas, las juegas con tus manos. Malabares, y luego vas aumentando si quieres. ¿Intensidad? Intensidad, ritmo, el número de bolas. Allá ya es a tu gusto. Pero la técnica es malabares con bolas calientes. Que pueden ser bolas de metal, pueden ser bolas de plástico, las bolas que a ti te gusten. Y tienes que jugar con la temperatura. Ok. Sí. Eso te va a ayudar a relajar, a desestresar tu cuerpo. Y luego, haces los malabares, y luego te vas y duermes tranquilo. ¿Sirve frotar las bolas, perdón? Sí, puedes frotar las bolas también. Ok. Entre ellas o en tus manos. Para que se mantenga el calor. Sí. Claro. Sabes, esto es algo que tiene que ver mucho con la temperatura. ¿Sí? Ni muy frío, ni muy caliente, un término medio. Ok. Y ahí está la clave, en la temperatura de estas bolas. ¿Todo en las manos? En las manos, con las manos, sí. Mira que a través de las manos te entra esta energía que vas a adquirir con estos malabares. Sí. Y eso te va a ayudar a relajarte. Para que tú puedas dormir y, no importa el tiempo que duermas, pero te vas a levantar recuperado. Buenísimo. Con toda la energía. Buenísimo. Entonces, fofoí, bueno, melatol, todas esas cosas que voy tomando, viste, que tiene esa cosita. Sí, sí. No, no, no. Pastillas, no, nada, no, no, no. Ok, y afuera. ¿Necesito pastillas para dormir? No, tomo melatol, me autoengaño, creo que con eso voy bien. Un efecto placebo. Ahí está. Sí. Pero aplica esta técnica que me cuentas cómo te va. Ya que dado tu trabajo, tu ritmo de tus actividades, necesitas menos tiempo para recuperar. Tema de las manos, porque yo a veces como que me duelen las manos, tanto apretar la cámara y de editar. Ah, un masajito, el masajito que a Mariela le gusta mucho para los dedos. Mira que tú a veces, claro, entiendo que por la cámara, por el lente. Te voy a mostrar Este masajito también yo lo he compartido Con mucha gente acá Mariela, no sé si ya lo ha probado Si le funciona Vamos a probarlo Primero mueves tus dedos Y con la otra mano Vas a masajear tu dedo así Despacito Sintiéndolo Igual el ritmo está a tu gusto ¿No? Si lo presionas mucho Si lo quieres suave Es una manera de quererse más Es cariño para ti mismo Cariño para ti Tanto Como tu te quieras te vas a dar los masajes Así que lo vas a hacer suave Lo vas a hacer despacio Y así con cada dedo Bueno, genial Y luego cambias de mano por supuesto ¿Cómo son los masajes? Perdón, Abdul Este masaje aquí Los dedos Y el dedo que esté mal El que lo tengas contracturado El que lo tengas estresado No sé Lo masajeas Así Despacito Tengo el dedo mení que estresado Dándote cariño Dando cariño a tus manos A tus dedos A tu cuerpo A ti mismo Porque que mas Que amarse a uno mismo ¿Si o no? Y así Eso es Así que me cuentas Como te va con esta técnica Esta ya está también En este libro Quiero llegar a las A las 100 técnicas Para luego poder publicarlo Y quizás luego haga un volumen 2 Pero por ahora Ya estoy en la número 50 Por ahí Todavía me faltan algunas Me falta un montón Para llegar a las 100 Por eso digo El próximo año Quizás la próxima feria del libro Ya está ahí El libro hecho Las 100 técnicas Del gurú Abdul Para relajarte Para artistas Gente común La ama de casa La locutora de la radio Para cualquier persona Que quiera relajarse Buenísimo Gracias Para el fotógrafo Para el fotógrafo Que está todo el tiempo Con su cámara Con el tiki tiki Con el clic clic Exacto Bueno Muchas gracias Gracias Abdul Bueno eso es lo que les puedo compartir El día de hoy Espero que lo apliquen Y que me cuenten A través de nuestras redes Acá de la radio Me llegan a mí también Los comentarios Y todo eso Muy bien Gracias Abdul Por haber venido Nos vemos la próxima semana Nos vemos la próxima semana Adiós Hasta luego Gracias Ya sabes Hoy a las 4 de la mañana En tu casa Haciendo malabares Tengo que buscar piedras Urgentes Acá capaz En la esquina hay Bolas Bolas Sí, bolas Son bolas Las que tenés que tener Mercado libre Cada otra A cualquier hora Por ahí encontrás A uno que haga delivery Viste a la madrugada Yo tengo una pregunta Que siempre me llamó La atención De los fotógrafos A mí particularmente Las fotos Me pongo muy nerviosa Con las fotos Sí Es algo que no me atrae Para nada Hola ¿Qué tal? ¿Dónde estamos saliendo? No, después lo subo En las redes Hola Edítalo por favor Quien seas Hola Está en un live En Instagram Claro, en un live En algún lado ¿Cómo es el fotógrafo Para relajar al actor Cuando va A un book? A un book Esperá que voy a apagar esto Porque me siento que estoy Observado Hago una técnica Que se llama Coaching fotográfico Ajá Que son técnicas De relajación Muy parecidas A la del gurú Que implica Bueno, jugar un poco Con así Con improvisación Buscar la El foda Lo que vos Enseñaste en tu taller Buscar cuáles son Las fortalezas Bueno Técnicas de relajación Y tratar de que la foto Pueda transmitir Y no quedarse solamente En sonreír A ver, ponerte así A veces decir Ponerte cómodo No es bueno Tenés que hacer un pre Una pre Relajación Y después Jugar un poco con eso Sí, porque yo Nunca me hice un book Justamente por eso Porque no me gustan las fotos Entonces me imagino A mí en la situación Del book De ir Y Que me vaya guiando El fotógrafo Porque para mí Todas las fotos Son mal a ser iguales Sí, hay muchos fotógrafos Que bueno Les cuesta un poco Dirigir Porque el fotógrafo Es el director Claro De la sesión Después vos tenés Los asistentes Que son los que Son como los Los instrumentistas Y después tenés El anestesista Que son los que Acomodan la iluminación Son tres Cosas diferentes Nadie se tiene que meter Con el trabajo Del otro Solamente opinar Y bueno Ese sería El show Y después está El trabajo del fotógrafo Que es Relajar al actor Me ha tocado actores Que son espectaculares En el escenario Pero a la hora De sacarse fotos Se ponen re nerviosos Y se me estoy acostumbrado Que me estén sacando fotos Claro No, porque Justamente Somos actores No modelos Por eso Eso creo que es algo Mucha gente La gente piensa Muchas veces La gente piensa Que por el hecho De ser actor No eres tímido Y tú le preguntas A la mayoría de actores Y ellos te van a decir Suelo ser tímido O sea En algunas situaciones Pero Y me ha pasado a mí también Porque a veces me dicen Ah no, tú eres actor Tú Pero cuando eres tú mismo No es lo mismo Arriba de un escenario Es un personaje Tú estás Claro Hasta cierto punto Tienes confianza Pero Cuando eres tú Ahí es lo difícil Porque es como que No Y ahí te sientes Lo que tú acabas de decir Te sientes observado Y todo así Entonces Igual lo que Manuel decía Lo más difícil es ser uno Y Sí, obvio Y de hecho rápidamente Rápidamente sabés que Yo en la facultad Ya dije que soy actor Y la verdad que En parte me arrepiento Porque yo sé que ahora Cuando hagamos ejercicios Que tiene que ver con exponerse Con Van a estar esperando Bueno A ver este Que es A ver este Que es actor A ver Dale Él no tiene vergüenza Claro Y yo En la vida cotidiana En el día a día Soy muy tímido Entonces cuando vean Que soy tímido Que me acuestan a decir Ah pero sos un chanta O van a pensar Que soy malísimo como actor Claro Pero bueno Sí, sí Después les invito A ver una hora mía Y que bueno Ahí ya Que la gente Saquen su conclusión Que vayan No pero Siempre me llamó la atención Esto ¿no? De cómo hace el fotógrafo Para desestructurar Al actor que no es modelo Que no sabe posar Para la cámara Es muy difícil Pero siempre Mi trabajo se basa En varias etapas Primero Saber qué es lo que quiere Qué concepto quiere hacer El artista Por ejemplo Te voy yo ¿Cómo sería una sesión De fotos Book conmigo? Y bueno Yo veo al león Que está ahí Al lado de tuyo Y creo que me iría Por ese lado ¿Qué tengo que hacer Caras de león? Tiene que ser algo Fierco Tiene que ser una fiera Una fiera Vos tenés mucho el rojo En tu logo Yo ya me fijo En eso En tu forma de hablar También es muy importante Por eso cuando vas a tomar un café Ya la analizá a la persona No tenés que analizarla En el momento De la foto Ya sabés todo previamente ¿Cómo agarrás el celular? Si sos atenta Si te desconcentrás Si mirás a los ojos Todas esas cosas Yo las tengo en cuenta Te espía durante un mes Y bueno Muy observador Para que te diga Que en el logo De León Producciones Tenés el rojo Claro De acuerdo El rojo Pero digo Ahora no está en ningún lado El logo de León Producciones Porque tengo una precedente Está bien Pero perdón Por ejemplo Música ¿No utilizás? Por ejemplo Para relajar Porque la música Ayuda muchísimo Pin Floyd Creedence Claro Qué lindo Alice in Change Aguante Alice in Change Me quiero hacer un bug Nada más para ir A escuchar la música Mira Uno de mis eslogan Que todavía no lo tengo armado Es que la foto La sesión de foto No sea solo Una sesión Sino una experiencia Exacto Eso es lo que quiero dejar Claro Que no se olviden Yo soy medio freak también ¿No? Hago muchas cosas así Como que intensifico todo Y que sea algo Motivador Que se acuerden de eso Quizás no tanto De la experiencia de la foto Sino El sentirse cómodo El sentirse en algo diferente Claro Yo cuando no tengo Tengo mucho trabajo Yo delego Tengo muchos fotógrafos Yo soy muy conocido De los que están ahora Les que saca Valera Lynch Bueno Conozco a todos Y delego Viste Yo no compito con ellos Entonces Mirá Si este trabajo No lo puedo hacer Lo delego Hacelo Y que pasa cuando llega Una actriz Por ejemplo Yo No quiero que me delees Quiero que me lo hagas vos El hueco Y lo hacemos Te haces el hueco Pero me lo haces vos Claro Directamente De acá hasta octubre Tengo todo ocupado Ah bueno Wow Se me bajan Todo el tiempo Porque se le Se viene una audición Claro Esto que es lo otro Y bueno Y ahí hay que Hay que juntar Claro No pero digo Si tenés estas técnicas De relajación Digo me voy a hacer El hueco Con Bernie Y ya está Me parece que ya tengo Socio Con el gurú Me encantó las piedras Ahora voy a armar Todo un equipo Con piedras Con bolas Con bolas Directamente Y traemos un león También Un león Bueno Hoy contaba Fuera del aire Mis viejos llegaron Hoy de viaje La mochila Que se refieren Es porque me trajeron Una mochila Que es un león Es hermosa Es excelente La cara de un león Excelente La estreno hoy Fotogénico el león Esto tiene la luz En los ojos Se ve que es Una foto original Gran fotógrafo también Que sacó la foto Vos sabés que Cuando tienen Las fotos Cuando vos ves Una imagen Si tiene el cosito Blanco Si vos observás Es la luz O sea Es el soft Que usan En los estudios Siempre tiene que estar eso En todas las fotografías Para que muestre vida En la imagen Si no tiene Eso es señal De imagen plana Eso se descalifica Los jueces En las fotografías Es libre igual Pero siempre se toma En cuenta En las fotos de moda En las fotos de actores O de revistas Tiene que estar siempre El cosito blanco En los ojos Por eso el león Lo tiene Mirá No sabía Es el brillo El brillo En los ojos El blanco Y con photoshop Lo podés agregar Igual Lo podés hacer de todo Con photoshop Por eso Si no es una foto original La saqué en cualquier lado Le agrego yo El cosito blanco Y ya está Por supuesto Si claro Si se puede Se puede Se puede Bueno Una última pregunta Si quieren hacer Una pregunta más Ustedes No Yo estoy perfecto Gracias Está claro Un montón de dudas Muy completo Todo lo que dijo ¿Cómo hace para sacarle Las ojeras a las mujeres? Lo que más le interesa No Hay una Con maquillaje Primero ¿No? Te dice Hay una sección En el programa Que se llama Date un consejo Que es Darte un consejo Vos mismo Si tuvieras que volver A algún momento Particular de tu vida Y la pregunta sería ¿Qué consejo te darías Si tuvieras que volver Al día Que sacaste Tu primer foto? Bueno Gracias Si No No Me fui muy atrás Me fui al siglo pasado Y lo que pasa es que Lo empezó de muy chico Sí Sí Empecé como un juego Pero también Lo tomaba como un trabajo Porque vendía las fotos Los 14 años Claro Y quizás En ese momento Me veo hoy En este momento Y pensando en el pasado Y quizás hubiese seguido Con la foto Hubo momentos en mi vida Que dejé De seguir a los artistas Dejé un poco El oficio Capaz hubiese estudiado Un poco más No sé Imagen O Igual Me inscribí para estudiar Diseño y imagen La uva Lo dejé Así que Creo que hice O sea Fui probando Yo creo que hay que probar En la vida Si probás No te quedes con las ganas De decir ¿Qué pasó? Yo estoy de abogacía En el presente Estoy en quinto año De la uva Me agarró un receso Una cosa así Viste Media loca Que no sé Si vuelvo No sé Voy a ver Pero hay que sentirlo Porque si Te presionás Por la sociedad Y dices Vos tenés que ser Un abogado Tenés que ser Tonsiro Fíjense lo que sientas Yo de acá Después me voy a ver Dos obras Una me parece Me voy a bajar Porque son muchas dos Si porque si no Muero Termino a las dos de la mañana Se muere por ir A aplicar la técnica Claro Ahora quiero buscar Las piedras Urgente Claro De acá te vas A Mercado Libre Me voy a Mercado Libre Creo que eso Hay que hacer Lo que uno siente Y no dejarse presionar Por nadie Y que nadie te diga No, no podés Solamente que También pienses En tu salud Que también vos No podés hacer de todo Y que nada Disfrutes La vida está para eso Cien años más Nadie va a existir De nosotros Y vamos a hacer Un Una cosita ahí Volando Pero lo importante Que vos Estés bien Tu conciencia Yo creo que lo presión Bueno Fui medio drástico Con lo de la muerte Pero No, no Pero es real Es real Bueno Lo despedimos entonces Con un fuerte aplauso A Bernie Muchas gracias Vino un montón de gente De verte Sí Un groso Un groso Bernie Gracias Para la invitación Dale De nada Nos vemos Nos vamos Perdón Nos vemos No nos saques del aire Antes del tiempo Por favor No porque vi a los chicos De Invasión Bicicleta Por ahí dando vueltas Y dije Ya está Ya terminamos ¿Qué pasó? No falta Un lapso Falta media hora todavía Vamos a escuchar el retro Del día de hoy Y en el próximo Después de la canción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!